Este año, los actores nominados al Oscar interpretan una variedad de personajes entre los que encontramos a un embaucador, a un hombre esclavizado, a un corredor de bolsa, a un paciente con sida y a un adulto mayor buscando ser millonario. De los cinco actores nominados a Mejor Actor, ninguno tiene un Oscar en esa categoría, inclusive el único en tener un Oscar pero en la categoría de Mejor Actor de Reparto es Christian Bale. Para Christian Bale es su segunda nominación al Oscar. Ganó en el 2011 como actor de reparto por su trabajo en la cinta The Fighter. Ahora es nominado por su trabajo en American Hustle. Ambas nominaciones han sido por su trabajo en cintas del director David O. Russell. Para Shewetel, Alephor esta es la primera nominación al Oscar. Ha sido reconocido por su trabajo en 12 años de esclavitud donde interpreta a Solomon Northup, un hombre que es secuestrado y llevado como esclavo al sur de Estados Unidos. Una cruda historia basada en hechos reales donde el trabajo de Alephor nos transmite el sufrimiento de un hombre que pierde su libertad. El veterano actor Bruce Dern recibe su segunda nominación al Oscar. Fue nominado en 1979 como actor de reparto por su trabajo en la cinta Coming Home. Este año es reconocido por su trabajo en Nebraska, donde interpreta a un hombre con un problema de alcoholismo, problemas con su esposa y la aventura de intentar cobrar un supuesto cheque de un millón de dólares. De los cinco actores nominados al Oscar este año es Leonardo DiCaprio, el que en más ocasiones ha estado postulado. En 1994 fue nominado a Mejor Actor de reparto por la cinta What's Eating Gilbert Grape. En el 2005 la nominación como Mejor Actor fue por la cinta El Aviador. Y en el 2007 recibió la postulación a Mejor Actor por la cinta Blood Diamond. Este año recibe dos nominaciones en la categoría de Mejor Película y como Mejor Actor por su trabajo en The Wolf of Wall Street. El favorito en esta categoría es Matthew McConaughey. Ya ganó el Globo de Oro, el Actor y el Critics' Choice Award. Esta es la primera nominación al Oscar para Matthew. Es reconocido por su trabajo en Dallas Buyers Club, el club de los desahuciados, donde interpreta a Ron Woodruff, un hombre con sida, a quien se le da un mes para vivir, pero desafía al sistema de salud de los Estados Unidos y logra vivir casi una década, combinando distintos medicamentos ilegales en Estados Unidos. Mismos que lograba introducir de contrabando un hombre homofóbico que cambia su manera de ver el mundo tras su diagnóstico y su lucha contra esta enfermedad. El próximo 2 de marzo es McConaughey el favorito de llevarse al Oscar, pero los cinco actores merecen el reconocimiento de la academia.